El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Bien, abrimos un nuevo capítulo y le decíamos antes de la pausa, esta semana también estaba reunida la Asociación Rural de Soriano y nos comunicamos con las autoridades de la gremial para saber qué pasaba, si se hacía o no se hacía la exposición y la expoactiva. Una vez finalizada la reunión, convocamos al presidente de la Rural de Soriano, a Jorge Andrés Rodríguez, para hablar justamente de los motivos de por qué se deja sin efecto en mayo y pasa a definir fecha para el mes de agosto. En un primer momento nosotros hablamos, le mandamos un saludo al presidente porque el miércoles cumplió años, Jorge Andrés. En un primer momento hablábamos, nosotros creo que fue el viernes que tuvimos una comunicación y que se estaba considerando. el lunes, nosotros hablamos con él telefónicamente también y en un primer momento se había puesto la posibilidad del 11 al 14 de agosto y se prefirió en una segunda reunión con el Comité de Emergencia Departamental, con el Intendente Departamental, con la gente de salud pública, dejarla abierta a la agenda, a definir, ¿verdad? Igual ya está casi todo pronto, está casi todo armado, para posterior a agosto. O sea, antes de agosto ya se va a saber cuándo se hace. ¿Me deja la con Jorge Andrés? Bueno, esta fue la entrevista que hacíamos en la semana. Bien, lo decíamos en la presentación del programa, en las últimas horas, en la directiva de la Asociación Rural de Soriano. Bueno, se reunió para dirimir qué va a pasar con esta expo activa nacional, una expo activa nacional que sabemos que no se va a hacer en el mes de mayo, pero que se está postergando. El gusto de recibir al propio presidente de la Rural de Soriano, Jorge Andrés Rodríguez. Jorge, un placer estar conversando contigo para saber de primera mano qué es lo que sucedió, qué conclusión se sacó luego de esta reunión. Muy buenos días. Bueno, dos o tres detalles, aparte de, obviamente, que suspender la muestra para más adelante y tomarnos hasta mayo para poder definir en la fecha. Antes de Semana Santa estábamos con un escenario en el cual estábamos en contacto con el director de salud y el secundario departamental, porque sabíamos que después de Semana Santa viene, teniendo la fecha de mayo de la expo, las empresas empiezan con el armado y eso. A su vez, hablando con algunas empresas que tenían algún problema, como muchas empresas con su personal, están cuarentenados porque hay algún enfermo, no necesariamente en el PRI, pero todo eso lleva a que hay una situación que nos tenía expectante. Y bueno, en el día de ayer nos comunicamos concretamente con el hombre de vuelta y estuvimos todo el día trabajando, viendo un poco la situación. Y bueno, verdaderamente, la conclusión es que no fuimos responsables de cuidar aquella situación que teníamos hace un mes. Y hoy, de alguna manera, estamos pagando las consecuencias con la pandemia, ¿no? Y en las últimas horas manejamos una fecha y manejamos el mes de agosto. ¿Qué hay de cierto de todo esto? ¿De alguna manera se está trabajando como fecha tentativa para que se haga la muestra, no? Sí, se está trabajando para hacer la primera fecha posible, sería ahí en agosto. Antes de eso no podría ser, por las condiciones sanitarias no permitirían. Bueno, después hay que ver todo, y ahí empieza la consulta con los expositores, de poder determinar una fecha, de poder tener la muestra a 100 para mostrar, tomando en cuenta que esperemos que la gente esté en las mejores condiciones de visitarla y que esté tranquila del punto de vista sanitario a visitarla y que encuentre todas las novedades que se pueda de tecnología. Y bueno, la tecnología aplicada en el agro tiene sus tiempos, no hay tecnología todo el año, todos los días, acompañan los ciclos agronómicos y productivos, y bueno, entonces todo eso tenemos que evaluar y decíamos que este mes de abril, que es un mes como de reclusión máxima, pero en el mes de mayo sí se ha tomado una decisión definitiva de la fecha, ¿no? Así que, pero seguramente es en agosto, hay que tener en cuenta también que está la exposición del Prado y hay muchas empresas también que coinciden el hecho de poder participar en las dos muestras y hay que armar y desarmar, ¿no? Me imagino que, bueno, tendrán en cuenta una cantidad de factores. Exactamente, sí, 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 por supuesto. Sí, sí, tiene que ser principios de agosto, después se va después el Prado, ¿no? Con un tiempo suficiente, por lo que tú decís también. Claro, es un hecho que se hace y esa es la buena noticia. Hay necesidad por parte de los expositores, hay necesidad de que el agro continúe, de hecho lo ha hecho muy bien durante la pandemia y ahora, en el año 2020, tal vez hablamos que no llegaba al campo el tema del COVID. Hoy están todos lados y siempre tenemos algún conocido en el campo, ¿no? Están todos lados, como la ventaja que tenemos, la ventaja es que estamos en la actividad que puede seguir marchando. Claro. Sí, sí, si aplicamos, si somos 100% responsables, podemos lograr capitalizar esa ventaja. Y que el mundo está saliendo, atreverado de la pandemia, pagando por los productos, que producimos los precios que son muy buenos, que no los veíamos hace un año y medio, como que volvieran. Y creo que eso es para actuar más responsablemente, ¿no? Jorge Andrés, me imagino que están esperando con expectativa lo que ustedes, esta muestra, han estado desde siempre organizando esta edición y no solo por la asociación rural de Soriano, por la despoactividad, sino lo que significa para el país productivo, ¿no? La necesidad que hoy existe de volver a vernos las caras, ¿no? De vernos las caras y hay una necesidad importante de tecnología, ¿no? No tenemos que olvidar que desde los últimos 6, 7 años, los resultados tanto en las empresas de la zona no han sido de recambio de maquinaria, por ejemplo. Han sido, bueno, de ir conservando, algunas empresas sí, obviamente que sí, pero no aquello que fue en el 2012, el 2012, el 2013. Y hoy hay una necesidad tecnológica que lo están manifestando incluso las propias empresas expositoras, con dificultades propias también en el abastecimiento de nuevas tecnologías. Hay algunos componentes de la zona que lo están llevando. Bueno, hay complicaciones más allá de lo de la pandemia local por parte de las empresas que no dejan de ser una cosa importante, más allá de lo de la Expo, para la situación del sector y para el recambio de tecnología del sector. Sin duda de alguna. Jorge Andrés, seguramente vamos a convocarte para hacer una entrevista en forma presencial y poder hablar un poco más de esta muestra y también del sector productivo que hace tiempo nos vemos personalmente. Así que muchísimas gracias por tu deferencia y vamos a seguir hablando. Y bueno, apenas tengamos la fecha, oficialmente la vamos a hacer conocer. Espectacular. Muchas gracias, Jorge. Hacemos una breve pausa. Le invito a que se queden estudios porque enseguida de la misma le invito a analizar los diferentes rubros del sector. Vamos a ver. Una semana con mucha actividad. Y qué complicado está el tiempo. Complicadito. Lluviecita noche. Hoy vamos a tener buena agua, si Dios quiere. Viene bien. Creo en algunos lados entre 60 y 100 milímetros. Lo que preocupa para mañana son los vientos. Uy, sí. Hacemos una pausa y ya volvemos. ¡Gracias!